Sé lo que estáis pensando, que estoy haciendo trampas, pero bueno, venimos a hablar de crop tops, empezamos Hola a todos gatetes y hoy venimos a hablar del tema crop tops A mi me apasionan, lo sabéis, la mayoría de los que tengo colgado en mi armario son crop tops De hecho, os voy a poner aquí un clip enseñándoos mi colección de crop tops así, colgada en el armario Para que veáis que son mi cosa favorita del mundo Y los que no estáis viendo, vale, o sea, desde aquí Hasta, estos son mangas largas, estos son mangas largas Aquí empezaría lo que no es crop tops Hasta aquí, hasta aquí, eso Hasta aquí son todo, todo, todo crop tops Este trocito de aquí es lo que no son crop tops, de todo mi armario Y lo que no estáis viendo porque está fuera de las perchas es porque me lo estoy probando para el vídeo O sea, una de mis prendas favoritas Al principio a mi no me convencían, no me gustaban, no me, no me, no me Pero luego después de tanto tiempo, soy una enamorada de los crop tops Tengo una colección, ya lo habéis visto, terrible Me flipan, los hay en mil colores, mil formas diferentes Los tienes y es que son, para mi, a día de hoy, un imprescindible en el armario No podría vivir sin los crop tops Porque me he acostumbrado tanto a ellos que son increíbles Antes de nada decirlo, porque esto es muy importante que os lo grabéis a fuego Los crop tops son para todo el mundo Estéis gorda o no Porque hay mucha gente que dice eso de Es que las gordas no pueden llevar crop tops Pues que miren mi culo gordo en crop tops Porque lo llevo Y me flipa, y me encanta Y yo creo que me queda genial Y mientras yo lo piense, el resto puede pensar lo que le dé la gana ¿Sabéis? Bien, eso quiero que os lo grabéis a fuego Luego está el tema de que como todo lo que os voy a enseñar es de Fashion Nova Ya lo sabéis, pues eso Que con el código CARONIAPRU6 tenéis descuento en toda la web Y abajo tenéis el enlace para ir a su tienda Ya está Yo no digo nada más Y bien Los crop tops, como bien digo, son para todo el mundo Estés gorda o no Dejar de lado eso de Ay, es que se me va a ver un trozo de piel ¿Y qué? Dios mío Oh madre No hace falta que vayamos con sacos floreados Ya acabó esa época Hay muchísimas tiendas que venden cosas que no son sacos floreados Y hay que aprovecharlo Hay que vivir, hay que disfrutar Si me acuerdo de cortar camisetas yo Porque no había crop tops de mi talla en su momento Os diré que los crop tops Como los hay de tantísimas formas, diseños y colores Combinan con casi todo Son tus mejores amigos en muchísimas ocasiones Y es que estilizan mucho porque remarcan eso Remarcan el pecho y dejan ver la cintura O dejan ver piel Que hace mucho en los juegos de color De los outfits que puedas llevar Hace muchísimo Porque no os imagináis la diferencia que hay De llevar todo pegado como a veces me pasa Yo a veces llevo un crop top Con la falda subida hasta arriba Y no se ve la franja Y me decís Ay que vestido tan bonito Y es como no, no, no Es un crop top de una falda Y hay veces que me lo dijo la franja Y parece otra cosa Le da otro rollo más Como más, no sé No sé cómo deciros Juvenil Como más fresco, ¿sabéis? Luego está el tema de que Son maravillosos para eso precisamente Para llevar con faldas y pantalones altos Que tienes que llevar pantalones altos Te marcas un crop top Que tienes que llevar una falda alta Te marcas un crop top Que quieres llevar pantalones bajos También quedan genial O sea, los crop tops Son una maravilla de este mundo Y muchas me vais a decir Que va, que horror, que no sé qué Pero de verdad Yo desde que los uso Soy mucho más feliz ¿Por qué? No te tienes que meter la camiseta Por dentro todo el rato Porque se te sale Porque no hay camiseta dentro Es simplemente un top No hay más No sé Si se te mueve lo que sea Haces así Y ya está No tienes que andar ahí Metiéndolo dentro de la camiseta No te hace bolsas Dentro de los vaqueros o las faldas Porque no hay tela Dentro de los vaqueros o las faldas Es simplemente el top Que llega hasta ahí Es maravilloso para combinarlo Y luego está el tema De las chaquetas Y los abrigos Y esas cosas crop top Me flipan Son una pasada Y estilizan muchísimo la figura Porque quedan justo Remarcando la cintura Entonces A mí me remarcan La forma que a mí me gusta Que es la que Más o menos tengo Entre comillas Aunque realmente no Pero te hacen La silueta esta De reloj de arena Que a mí me mola mucho Y de hecho es la que a mí me gusta Que si os gusta Os lo recomiendo Si no os gusta ese tipo de forma Pues pasar de ello Porque os va a hacer ese tipo de forma Y me encantan Y me encanta como queda Con una falda Con muchísimo volumen Porque queda todo súper mono Una anotación que se le olvidó hacer A mí yo Que estaba grabando También son perfectos Los crop tops Son perfectos Para llevar con camisas abiertas Y con bodys Que tengan escotazo Que sean transparentes Y también con camisetas Transparentes O tops Transparentes Encima Son Es que son muy versátiles Y son Muy cómodos de llevar Para poner Bajo cosas O para poner Que sean el centro del outfit Que es que se me había olvidado Deciroslo Lo de los bodys Y las camisas Y las camisetas Le paso otra vez el micro A la Carolina que estaba grabando Otro tema Muy importante Del tema crop tops Es que son más baratos Son bastante más baratos Porque son menos tela A no ser que sean de un diseño así Súper especial En plan Esto Que lleva como Es terciopelo Con adornos hechos en brillantina Con el fruncido Bueno el fruncido este se lo hice yo Es verdad Pero vamos Que esto si es más especial Pero los crop tops de normal Suelen ser más baratos Y las chaquetillas crop tops Las chaquetillas crop tops No tanto Pero también suelen ser bastante baratas Para mi son todo pros Y os voy a enseñar aquí 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 Algunos ejemplos De outfits con crop tops Que quedan genial Me hace mucha gracia Porque hay crop tops que tengo Que son tan pequeñitos Que este suje No lo puedo llevar con ellos Porque se ve Y de todas maneras Os diré Que el crop top Os puede salvar la existencia También Para poneros vestidos O escotazos Porque muchas veces Llevamos un escote hasta aquí Como yo con los vestidos Que os enseñé el domingo Que si no habéis ido a ver el haul Ir a verlo Los vestidos que os enseñé el domingo Con el escotazo hasta aquí Le pones un crop top debajo Y ya está Y quedan súper monos Y quedan mucho más Tapados Aunque a mi me gustan los escotes Hasta ahí abajo Muchas veces no tengo ganas De ponerme el ubra Para poder llevarlos Entonces Ponerme un crop top debajo Me salva la existencia Igual que muchas veces Cuando llevo un vestido Que creo que lo recordaréis Que es como de cuadraditos Que no me cerraba la zona El pecho me cierra entero Pero el pecho no El pecho si lo tengo que cerrar Revienta ¿Vale? Entonces llevo un crop top negro debajo Y parece que simplemente Lo llevo como Que es parte del vestido Os lo pondré por aquí ¿Vale? Es eso A mi me flipan Como quedan los crop tops Y creo que Hay que perderles el miedo Y hay que perder el Ay no Es que Se me va a ver un trozo de mollete Mirad Si se ve esto No pasa nada De hecho Esto me lo tatué A la altura A la que me quedan Muchos crop tops En plan de Ya que voy Y se me ve Pues que tengan algo Para leer Porque si Mucha gente me diréis Pero es que la gente No te mira cuando vas enseñando barriga Si Claro que me miran Obviamente Estamos en esta sociedad Que no puede dejar a los demás Vivir y vestir como les dé la gana Claro que me miran Y cuando no me miran Me dicen alguna historia Pero es que es mi vida Y yo soy feliz Y yo con la pancita al aire Soy muy muy feliz Entonces Yo uso crop tops Muy a menudo Y si Me puse esto Porque dije Bueno Por lo menos que tengan algo que leer Ya que se van a quedar mirando Pues por lo menos que tengan algo que leer Y si Cuando llevo crop tops ¿Veis el TikTok que subí? Que si no lo habéis visto Os lo dejo aquí Y me callo para que lo oigáis Pues ese es un TikTok que subí Hablando de esto ¿De acuerdo? Hablando de que Muchas veces cuando voy por la calle Las señoras me miran Horriblemente mal De arriba abajo Con cara de asco Y es como Señora que por mal que me mire Ya lo habéis oído No me va a salir ropa de la nada ¿Por qué? Pues porque Yo sé así Me he visto así Pero muchas de vosotras Me habéis dicho Es que me gustaría usar crop tops Pero es que no me atrevo Porque tengo barriga Yo también tengo barriga O sea La estáis viendo Estáis viendo Yo tengo barriga ¿Y creéis que a mí me da vergüenza? ¿Creéis que yo tengo algún tipo de reparo Al ir en crop tops? No Porque queda genial Y os lo digo en serio Es una de las mejores prendas Que tengo en mi armario Y de hecho ya sabéis Que estoy obsesionada Con los mini tops Con los crop tops ¿Lo sabéis? Porque básicamente Cada haul Os saco uno o dos Que voy sumando a mi colección de crop tops Porque me flipan Y son la prenda que más uso Para todo Que me pongo vaqueros Crop top Que me pongo tal Me pongo crop top Si yo os digo que hasta con vestidos Me pongo crop top Porque tengan el escote muy abajo Y no me apetece usar el ubrá O porque simplemente Tenga un vestido Que se me abre demasiado de pecho También me pongo un crop top Y solucionado Oye Una cosa loca Por eso Dejaros de complejos Y de Ay es que se me va a ver la barriga Y disfrutad ¿Qué más da que se te vea la barriga? Si se te ves porque la tienes Querida No pasa nada Que la vida solo es una Si te gustan Hazlo Muchas veces Nos vemos mal Con ropa Porque pensamos En qué dirá O qué opinará A la gente Y luego cuando te lo pruebas Sin pensar en esas mierdas Te das cuenta De que te quedan maravillosamente bien Y que estás súper feliz Con ello puesto Así que sí Si queréis probaros crop tops Alguna vez Y lo hacéis Dejar de pensar En qué va a pensar la gente Dejar de miraros Con lo que yo llamo Las gafas Del qué dirán Y miraros al espejo Tal cual os veis Y dejaros de pensar En Ay es que qué van a decir Ay es que qué van a pensar Ay es que no sé qué No Pensad en qué queréis vosotras Pensad en cómo os veis vosotras En si os veis bien En si os veis mal En cómo os veis a vosotras mismas Si os sentís felices Dejar de pensar Que es que si os ve la barriga Y no debería verseos la barriga Porque madre mía Estáis gordas Dejar de pensar eso Abrir los ojos Y si os gustan Y si os gustan A por ello Que vida solo hay una Por lo menos hay que sacarle partido Y más después de todo lo que está pasando Que nos está enseñando bastante bien Que la vida es esto Muy breve Y nunca sabes Lo que va a llegar Y lo que va a pasar Nunca Y esto nos lo ha demostrado Así que disfrutadla Exprimirla Nada más por hoy Ya está Ya me puse intensa Ya está Pero es que tenía muchas ganas De hacer este vídeo Y de deciros todo esto Porque creo que necesitáis oírlo Tenéis que aprender A veros a vosotras mismas Y a amaros A miraros al espejo Y como otro tiktok Pero que es Es un audio de un tiktoker Que es eso Que sale delante del espejo Diciéndose guapa Y demás historias Eso si lo hiciéramos todas Todos los días Y nos lo grabáramos a fuego En la cabeza El mundo sería un lugar mejor Porque no habría inseguridades No habría envidias No habría nada de eso Porque sabríamos Que somos suficiente Que somos lo bastante Que somos nosotros mismos Y con eso ya vale Porque muchas de las cosas Malas que suceden En este mundo Pasan por envidia Rencor Por inseguridades Por sentimientos de inferioridad Que valorándonos A nosotros mismos Cada uno No habría Porque si tú te sientes bien Contigo mismo No tienes la necesidad De ir a insultar O criticar a otra persona Ni a decirle por la calle No te da vergüenza Ir así Ni cosas así Si te sientes bien Contigo mismo No tienes esa necesidad Así que Nada más por hoy Ahora sí que sí Que es que hoy me veo yo Que me vengo arriba Con este tema Porque es un tema Que me toca mucho Porque los uso mucho Y soy muy a menudo Y lo sabéis Y sé de muchas de vosotras Que no los usáis por vergüenza Y me da rabia Porque tenéis que usar Lo que queráis usar Da igual lo que opinen los demás Da igual todo Nada más por hoy Ahora sí que sí Ahora espero que sí Ahora venga Ya sabéis que ahí arriba Tenéis mi usuario de Instagram Para poder seguirme Que podéis suscribiros Darle like Compartir Para que este mensaje Llegue a la mayor cantidad De gente posible Y más gente se dé cuenta De que no puede ir Diciéndole a las chicas Que no pueden usar crop top Por esto Por lo otro O demás allá Que todos somos libres De vestir Como nos dé la santísima gana Y que nadie tiene Ningún derecho a venir Ni a insultarnos Ni a nada de eso Ni a intentar limitarnos Porque cada uno Deberíamos vivir nuestra vida Como nos dé la santa gana Que para eso nacimos libres Ya sabéis que podéis comentarme Si vosotras usáis crop top o no Si os mola el rollo o no Y sobre todo Si estáis bien Quiero saber cómo estáis Y que Espero que todos mis gatetes Estéis bien Nada más por hoy Os llevo siempre conmigo Mi corazón Y me importáis Un mundo Un besazo a todos Y como siempre Hasta el próximo vídeo Gatetes Chau 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 Gracias por ver el video.